Se habían conocido en el pub de Collier, un local de ambiente en Londres. Stephen Dean tenía 14 años, y aquella noche, Dennis Nielsen lo invitó a su casa. Pasaron varias horas bebiendo, hasta que cayeron en la cama desvanecidos por el efecto del alcohol. Cuando amaneció, Dennis encontró al joven Stephen a su lado, sumido en un profundo sueño. La carencia de afecto que le perturbaba, y el miedo a ser abandonado de nuevo por un amante, le llevaron a cometer una auténtica atrocidad. Una locura que sólo podía nacer, de una mente trastornada. Dennis Nielsen cogió del suelo la corbata del muchacho. La anudó al cuello de Stephen, y apretó con fuerza. Cuando el joven estaba ya casi inconsciente, y Dennis se sentía cansado por el esfuerzo, decidió llevarlo a rastras a la cocina, para rematarlo metiendo su cabeza en un cubo de agua. Después, introdujo a Stephen en la bañera. Lo lavó, lo secó con cuidado, lo vistió como si fuera un muñeco, y se metió con él en la cama. Durante varias noches, durmió abrazado al cadáver. Cuando empezó a descomponerse, y el olor era insoportable, lo enterró en el subsuelo de la vivienda. Aquella misma escena se repitió desde 1979 hasta 1983. Más de una docena de amantes fueron estrangulados, desmembrados, enterrados, e incluso arrojados a trozos por el inodoro. Fue el atoro de un desagüe lo que provocó la detención y la posterior condena a cadena perpetua del conocido como Estragulador de Maxwell Hill. Como habrás podido comprobar, el protagonista de la crónica negra de esta noche era un hombre atormentado, un hombre solitario, alguien capaz de matar a sus amantes para asegurarse que no lo abandonaran. Dennis Nielsen, el estrangulador de Maxwell Hill. Él asesinó al menos a 15 hombres, siempre jóvenes. Una vez muertos, los desmembraba para ocultar los cadáveres bajo su propia casa. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Es terrible, ¿no? Gracias a Dios, la mayoría somos personas normales, muchos son geniales, aunque también hay alguno defectuoso y tengo la impresión de que vamos a hablar de alguien muy defectuoso. ¿Qué se sabe de los primeros años de Dennis? Dennis nació el 23 de noviembre de 1945 en el municipio escocés de Fraserburgh. Su padre, Olaf, era un soldado noruego que huyó de su país en 1940 cuando se produjo la invasión alemana. Ya viviendo en Escocia, conoció una chica llamada Betty White, con la que se casó dos años después. Pero fíjate, resulta curioso que, a pesar de estar casados, Olaf y Betty nunca vivieron juntos porque no se llevaban bien. Ella siguió en casa de sus padres en una vivienda humilde en el número 47 de Academy Road, donde crecieron sus tres hijos que compartían una sola habitación y que apenas veían a su padre. Con estos antecedentes, supongo que ese matrimonio acabaría en divorcio, ¿no? Sí, sí, el matrimonio duró bien poco, Betty siguió con sus padres y ese fue el ambiente en el que se crió el pequeño Nilsen. Un ambiente no del todo bueno, porque sus abuelos pertenecían a una sociedad de pescadores que era algo sombría. Era gente de mar que consideraba la vida como algo fugaz, entre otras cosas porque muchos de sus integrantes habían perdido a familiares, los habían perdido precisamente en el mar. Además, entre aquellas gentes existía la endogamia, se emparentaban entre miembros de la misma familia y, claro, eso provocaba ciertos fallos genéticos, ciertas taras que tenían como resultado algunos problemas mentales. Luego hablaremos sobre esto de endogamia, que no es solo la persona que está permanentemente pendiente solo de sus cosas y analizaremos si es una patología también. En todo caso, ¿Denis pudo haber heredado esa carga genética por parte de su madre? Claro, al menos en otras familias se dieron casos de psicopatías, de tendencias al suicidio y cosas parecidas, pero, además de ese elemento genético, hay que decir que Denis vivió en un ambiente un tanto enrarecido, con unos abuelos que no aprobaban ningún tipo de diversión, todo era seriedad a su alrededor con un modo de vida represivo en el que cualquier actividad de ocio pues se consideraba casi una tentación del demonio. Denis Nielsen se fue convirtiendo poco a poco en un niño solitario y retraído, un niño que únicamente se abría a su abuelo. Cuando el hombre falleció de un infarto en 1951, el niño, a los seis años, se encerró aún más en su mundo. Ya en la adolescencia fue consciente de su homosexualidad y aquello frenó aún más sus relaciones sociales. Se sentía diferente a la mayoría. En su mente fantaseó incluso con la figura de un chico que aparecía en el grabado de un libro de francés. José Manuel, se cuenta que Denis Nielsen dejó la escuela a los 15 años. Ahora que ya me atrevo a venir aquí cuando vienes tú sin que esté mi abogado delante, apostaría algo que terminó en el ejército. Pues sí, nada más dejar la escuela se alistó en el ejército y allí pasó por diferentes etapas. Primero fue soldado, después formó parte del cuerpo de abastecimiento en Alemania e incluso fue el responsable de cocina de la Guardia Real en Escocia y allí, luego entenderemos por qué hago hincapié en esto, aprendió a descuartizar vacas. Pero bueno, aunque la primera etapa le resultó divertida en el ejército, luego se dio a la bebida, pero por lo menos supo mantener el tipo. Oye, ¿es cierto que su primera víctima pudo, digo, pudo haber sido un taxista que además lo había secuestrado? Es decir, ¿el taxista secuestró a nuestra protagonista? Sí, no se sabe con seguridad si fue su primera víctima o no, es posible, pero lo que sí es cierto es que, como bien comentas, a los 21 años, estando en una base militar, se escapa una noche para ir a una fiesta. Cuando esa fiesta termina, cogió un taxi para volver, pero se quedó dormido en el tramo, en el trayecto, y al despertar se encontró desnudo dentro del maletero del coche. Claro, en ese momento buscó como pudo algún objeto contundente y cuando el conductor, el secuestrador, abrió el maletero, Denis lo golpeó en la cabeza varias veces con un gato hidráulico, o sea que, si no lo mató, al menos quedó bastante mal parado. En el año 72, Denis Nielsen abandonó el ejército. Recibió el rango de cabo y una condecoración por su labor. Tras pasar una preparación y superar unos exámenes para convertirse en policía, fue destinado a la comisaría de Willis-Tengrin como guardia policía. ¿Cómo fue en esa nueva etapa? Bastante buena, parece que el trabajo le gustaba, era habitual que arrestara a delincuentes o a supuestos delincuentes, pero fíjate, lo que más le gustaba eran las visitas al depósito de cadáveres. La visión de aquellos cuerpos le fascinaba y de hecho, él mismo, en casa, fingía ser un muerto. Estaba completamente obsesionado con la muerte y llegaba al extremo de maquillarse de azul los labios y de ponerse talco en la cara para estar más pálido y se pasaba horas y horas mirándose al espejo, pero acabó dimitiendo de esa labor porque decía que no le gustaba la brutalidad de algunos compañeros a la hora de detener delincuentes. Así fue como Denis pasó de ser guardia policial a trabajar en una oficina de empleo de la administración pública donde destacó por ser un hombre atento y amable. Pero seguía estando solo sentimentalmente hablando y eso le hacía sentirse mal. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, porque en realidad lo que él buscaba era una relación seria, algo que hasta ese momento no había conseguido y la desgracia llegó el 1 de enero de 1979 después de que Nielsen conociera en el Pad de Collier, un local de ambiente de Londres, a un joven que tenía apenas 14 años, hablamos de Stephen Dean. Los dos bebieron hasta perder el control y Denis se sorprendió al despertar por la mañana y encontrar al chico durmiendo a su lado en la cama. No recordaba casi nada pero tenía claro que no quería dejar que el muchacho se marchara. Por eso, sin conocer realmente las intenciones de Stephen, decidió matarlo. ¿De qué manera se produjo ese primer asesinato? Digo primer asesinato sin tener en cuenta qué pudo pasar con el suceso del taxista. Pues Denis descubrió en el suelo la ropa del muchacho, cogió rápidamente la corbata y la anudó en el cuello de Stephen. Mientras apretaba se puso encima de él para evitar que se moviera. Cuando el chico estaba casi a punto de morir, Denis se sintió tan cansado que prefirió dejarlo como estaba, arrastrarlo a la cocina y meter su cabeza dentro de un cubo con agua hasta ahogarlo, hasta rematarlo. Lo más sorprendente vino después. Denis Nielsen introdujo a Stephen en la bañera, lo lavó cuidadosamente y después lo vistió con ropa limpia. Una vez que el cadáver estuvo aseado se metió con él en la cama y se durmió abrazado al cuerpo ya sin vida de aquel joven. Vamos a escuchar el testimonio del escritor e investigador Brian Masters quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con el asesino. Después de hacerlo sintió un gran consuelo y aunque parezca sorprendente creo que él mismo usó la palabra benevolencia. Nielsen trató como algo bonito lo que hoy en día se conozca como cadáver. Cuidó de él. Tenía la mente perturbada y se aseguró de que el cadáver estuviera cómodo. Lo sentó en el sofá delante del televisor. Cuando volvía de trabajar se encontraba con el cuerpo en el sofá y se ponía a hablar con él. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Era como el sustituto del compañero que le faltaba. Le gustaba tener cerca a la muerte y le agradaba la compañía de los cadáveres. Dennis Nielsen fotografió el cadáver para tener un recuerdo suyo y después lo enterró bajo el suelo de la vivienda. Una de sus fantasías sexuales acababa de cumplirse pero temía ser arrestado y decidió que jamás cometería otro asesinato. De hecho pasó un año sin que cometieran ningún delito. Un año. Efectivamente pasó casi un año y el lugar de encuentro fue un pub de Soho. El 3 de diciembre de 1979 Dennis conoció allí a un turista de Canadá llamado Kenneth Ockendon y los dos comenzaron a beber y a charlar y parece que se cayeron bien porque decidieron ir juntos a casa de Dennis para cenar pero él sabía que dentro de poco su nuevo amigo se marcharía a Canadá por lo que comenzaron a rondarle por la cabeza ideas siniestras. De nuevo el miedo el sentimiento de abandono De nuevo ese miedo casi traumático Dennis contaría después que ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó de pronto se vio envolviendo el cuello de Kenneth con el cable de los auriculares que el propio canadiense estaba usando para escuchar música pero lo curioso es que cuando le quitó el cable del cuello estando Kenneth ya muerto lo siguiente que hizo fue ponerse los auriculares y escuchar música en esta ocasión nuestro protagonista Dennis Nielsen también durmió con el cadáver durmió pero antes cumplió con ese ritual de limpieza que hemos visto anteriormente o sea llevó a Kenneth a la bañera lo lavó lo secó le puso ropa limpia y ahora sí lo tumbó en la cama para dormir abrazado a él como si de un maniquí se tratara Dennis convivió con el cadáver de Kenneth durante dos semanas al marcharse a trabajar lo guardaba en el armario pero luego lo sentaba a su lado en el sofá o en la mesa durante la comida o por las noches en la cama y como en el crimen anterior fotografió a su víctima con cámara Polaroid tras su primer asesinato Dennis estuvo un año sin matar ocurrió lo mismo en esta ocasión no para nada después de matar a Kenneth Dennis se desató por completo de hecho en menos de dos años asesinó a diez hombres y todos ellos fueron enterrados bajo el número 195 de la avenida Melrose Dennis una vez que cometía un nuevo crimen se reforzaba en el convencimiento de que la policía nunca lo iba a descubrir y por eso seguía siempre el mismo plan iba a un pub entablaba relación con algún joven tomaba unas copas con él y después lo invitaba a su casa y a todos los asesinaba del mismo modo los estrangulaba siempre cuando habían bebido bastante para que estuvieran adormilados de qué manera entabló contacto con su tercera víctima con Martin Daffey la verdad es que no le resultó difícil porque Martin era un chaval inadaptado un chaval que había huido de casa y que incluso había recibido tratamiento psiquiátrico por aquella época mayo del año 1980 Martin dormía en la calle como un vagabundo concretamente en la estación de tren tenía 17 años cuando conoció a Dennis y ambos se entretuvieron hablando de cocina hablando de recetas cuando Dennis lo invitó a casa Martin la situación en la que estaba pues aceptó rápidamente estuvieron bebiendo cerveza y después cayeron rendidos en la cama Dennis hizo lo mismo que con su primera víctima estranguló a este joven y terminó de rematarlo en el fregadero de la cocina a Martin también lo lavó y lo vistió pero tuvo que desistir de su compañía porque a los dos días el cadáver estaba bastante hinchado y fue entonces cuando lo enterró junto a los otros otro caso más el caso de William Sutherland este fue diferente no sólo no era homosexual sino que además tenía novia y un hijo en Escocia pero el joven se encontraba en Londres sin apenas dinero y Dennis se ofreció a darle cobijo después al descubrir que William era heterosexual decidió matarlo porque le resultaba un estorbo algo parecido ocurrió con su siguiente víctima ¿verdad? sí este caso fue incluso más extraño el 17 de septiembre de 1981 Dennis se encontró con un chaval que estaba tirado en la calle era Malcom Barlow era un joven con problemas mentales que además sufría epilepsia Dennis muy atento lo llevó a su casa pero con la única intención de llamar a una ambulancia desde allí de hecho 10 minutos más tarde los enfermeros lo trasladaron al hospital pero este joven Malcom se había quedado con las señas de la vivienda y cuando le dieron el alta se le ocurrió presentarse en casa de Dennis mala idea exactamente Dennis con muy poco interés lo deja entrar el chico acabó dormido en el sofá y parece que aunque intentó despertarlo incluso a base de bofetones no lo logró por eso a Malcom lo estranguló porque también le resultaba un estorbo cuentan que varias de las víctimas de Dennis Nielsen ni siquiera fueron identificadas entre ellas había no sé hippies cabezas rapadas ¿llegó a contar el propio Dennis detalles de algunos de esos crímenes? si hay por ejemplo un pasaje que narró y que está relacionado con uno de sus asesinatos del año 1981 y dice lo siguiente estaba retorciéndole el cuello y recuerdo que quería ver más claramente su aspecto no sentía ninguna resistencia me senté en la silla y puse su cuerpo caliente flácido y desnudo entre mis brazos su cabeza brazos y piernas colgaban flácidamente y parecía estar dormido al levantarme a la mañana siguiente lo dejé sentado en el armario y me fui a trabajar no volví a pensar en el asunto hasta que regresé a casa más tarde me puse unos jeans comí y encendí el televisor abrí el armario y levanté el cuerpo lo lavé lo vestí y lo senté junto a mí le hablé de la jornada con comentarios irónicos acerca de los programas de televisión recuerdo haberme asustado por tener un control absoluto sobre ese cuerpo tan bello estaba fascinado por el misterio de la muerte le susurraba porque quería que él todavía estaba realmente allí pensaba que él nunca habría sido tan querido antes en su vida después de una semana lo metí debajo de las baldosas en el subsuelo de la casa de Dennis Nielsen ya no había espacio para más cadáveres por eso se vio la necesidad de incinerar alguno en una hoguera que preparó en el jardín otros cuerpos los descuartizó y guardó los trozos en maletas y estas maletas quedaron almacenadas en el cobertizo las vísceras las esparcía por el jardín desaparecían al poco tiempo por acción de los insectos y de los roedores levantaba las tablas del suelo cogía los paquetes y los envolvía con trozos de alfotras decidí quemar todos los restos para deshacerme de ellos cuando el fuego se apagaba ¿qué más hacía? los golpeaba para asegurarme de que no quedasen restos demasiado grandes tras varios meses en aquella vivienda en la avenida Melrose a finales del año 81 Dennis Nielsen se mudó al número 23 de Cranley Gardens en el barrio de Maxwell Hill se trataba de un ático y Dennis pensó que aquello frenaría su sed de matar al no tener un lugar en el que enterrar a cadáveres a pesar de esa intuición siguió matando pues al principio la verdad es que no de hecho cosa extraña en él mantuvo algunos encuentros sexuales y supo controlar sus instintos para no hacer daño a nadie pero finalmente afloraron sus ganas de matar fue en diciembre del 81 y la víctima fue un chico llamado John Howlett parece que se resistió bastante porque Dennis contó más tarde que terminó exhausto después de estrangularlo con una correa y de rematarlo ahogándolo José Manuel con su siguiente víctima ya a partir de ahí sí que comete ya un error y ese error le llevaría a que la policía finalmente le echara el guante efectivamente porque a Graham Allen después de matarlo lo descuartizó y tiró los trozos de su cuerpo por el inodoro y claro aquello provocó que el desagüe se atorara y que un vecino tuviera que avisar a un fontanero y eso fue algo que destapó el crimen antes de eso habría una última víctima sí habría una más concretamente un joven llamado Stephen Sinclair un delincuente que vivía en la calle Dennis lo conoció el 26 de enero de 1983 y lo invitó a su casa como Stephen estaba debilitado por el consumo de drogas apenas se resistió cuando su agresor comenzó a estrangularlo con una cuerda Stephen lo descuartizó háblenme de Stephen Sinclair fuimos a mi apartamento y nos pusimos a beber se quedó dormido así que me senté con los cascos puestos para escuchar música empecé a recordar varias imágenes sabía que tenía que matarlo la combinación entre el alcohol y la música me hizo llorar no recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana siguiente seguía estando en el sillón y estaba muerto ¿qué hizo cuando vio a Sinclair muerto en el sillón? por la tarde puse un trozo de plástico en medio de la habitación principal cogí el cuerpo lo puse encima del plástico y cogí un cuchillo de cocina muy largo brotaba muchísima sangre e incluso se acabó manchando la alfombra le corté la cabeza cogí una olla del cuarto de baño la metí dentro y la llené de agua la descripción que hizo Dennis Nielsen de su último asesinato impresionó a todos él dijo lo siguiente yo estaba tranquilo nunca he pensado en la moralidad esto era algo que tenía que hacer consideraba todo ese potencial toda esa belleza y todo ese dolor que era su vida tenía que matarlo terminaría pronto no me sentí mal no me sentí perverso me acerqué a él le quité la corbata levanté una de sus muñecas y la dejé caer su brazo flácido volvió a caer sobre su regazo abrí uno de sus ojos y no había ningún reflejo estaba profundamente inconsciente cogió la atadura y la coloqué alrededor de su cuello me arrodillé a un lado de la silla y me puse frente a la pared cogí los dos lados sueltos de la atadura y tiré con fuerza él dejó de respirar sus manos lentamente alcanzaron el cuello mientras yo seguía apretando sus piernas estiraron violentamente lo tuve así durante un par de minutos se quedó flácido dejé de apretar y quité la cuerda y la corbata había dejado de respirar le hablé le dije que ya nada podría hacerle daño deslicé mis dedos a través de su decolorado pelo rubio su cara parecía tener paz estaba muerto José Manuel ¿qué pasó después? pues pasó que como arrojó los trozos desmembrados del cuerpo de su víctima por el inodoro los desagües se atoraron y tuvo que ir un fontanero al edificio concretamente el 8 de febrero de 1983 cuando el operario entró en la alcantarilla le vino rápidamente un olor demasiado pestilente como a carne putrefacta y así fue como salieron a la luz trozos de carne humana y fragmentos de huesos inmediatamente supongo intervendría la policía efectivamente el inspector Peter High acudió inmediatamente ese mismo día un forense determinó que aquellos restos eran humanos David Bowen médico forense era evidente que se trataba de los huesos de una mano eran huesos pequeños y había uno más grande que se correspondía con el de la muñeca así que le dije al señor Jay que lo que había encontrado era la extremidad de un ser humano la policía señaló el ático del que procedía esa parte del desagüe y esperaron a que Dennis volviera a casa estaba trabajando en aquel momento Dennis Nielsen si soy el inspector jefe Peter Jay y he venido a hablarle de sus cañerías no sabía que la policía estuviese interesada en la fontanería son inspectores de sanidad no estamos aquí porque hemos encontrado algo en sus cañerías creemos que podrá decirnos de donde procede así que si nos deja entrar en su apartamento se lo contaremos con más detalle cuando Dennis llegó a la vivienda a eso de las 6 de la tarde fue interrogado por los agentes y sin mayor apuro reconoció que él había arrojado aquellos restos humanos y que había más en bolsas dentro del armario Peter Jay inspector de policía lo primero que nos llamó la atención nada más entrar por la puerta fue el pestilente olor a carne en estado de putrefacción si alguna vez has percibido ese olor es imposible no reconocerlo todo era muy extraño la escena desprendía un olor maligno me transmitía maldad cuando le preguntaron si había matado a un hombre o a dos Dennis respondió con total tranquilidad no 15 o 16 es una larga historia desde 1978 existe un detalle en la biografía de Dennis Nielsen que no debe ser pasado por alto y es el de la endogamia que existió en el pequeño pueblo de pescadores en el que vivió su familia materna y donde él se crió una sociedad muy gris como contábamos al principio decíamos que algunos de los miembros de aquel clan de pescadores terminaron sufriendo psicopatías depresiones y tendencias al suicidio por los defectos genéticos provocados por los emparejamientos entre personas de la misma familia es posible que al menos en parte el instinto criminal de Dennis Nielsen tuviera que ver con eso para saber algo más sobre este asunto hemos invitado al doctor José Manuel Burgos médico forense doctor Burgos buenas noches hola que hay buenas noches gracias por atenderme es usted muy amable atendiéndome a estas horas para aclarar conceptos esto de la endogamia ¿qué es exactamente la endogamia? pues la unión de dos personas que comparten la misma rama sanguínea hasta el tercer cuarto grado si hablamos de genética la endogamia ¿puede producir alteraciones de algún tipo en el ADN en los cromosomas? sí alteraciones cromosólicas sí desde trisomía es decir en vez del número par de la pareja cromosoma que haya tres cromosomas donde no debe darlo y alteraciones también en los cromosomas sexuales los posibles efectos adversos de los que ahora hablaremos ocurren en cualquier descendencia o se manifiestan de manera irregular no por suerte no sabemos que se manifieste de forma regular sino van pegando saltos puede saltar también una generación o en la primera generación o en sucesiva o atendándose también puede ser a un hijo puede ser a un nieto sí no hay una regla fija la endogamia digo a nivel biológico ¿puede ser causa de algunas enfermedades concretas? ha dado muchas enfermedades muchas enfermedades metabólicas déficit de enzimas en determinado tipo enfermedades psiquiátricas que también se suelen aceptar de que son mucho más frecuentes en la población que ha tenido cruces entre individuos de la misma rama sanguínea que entre la población general hablemos de esa parte psiquiátrica ¿qué se sabe de la influencia a nivel emocional a nivel mental de la endogamia? se ha hablado mucho de ella pero sobre todo se ha hablado mucho de lo que es los bipolares es decir los ciclotímicos el individuo que tiene la fase maníaca y la fase depresiva uno de los tipos se ha asociado mucho a comportamientos familiares algunos tipos de esquizofrenia aunque ahí ha sido más difícil demostrarlo y eso que se relaciona más con factores genéticos de esquizofrenia que el bipolar la endogamia puede relacionarse con por ejemplo las depresiones sí con depresión mayor y con intentos de suicidio lo que pasa que lo que le he dicho es la fase depresiva del bipolar la fase maníaca es la peligrosa hacia tercera persona la depresiva hacia lo mismo esta colección de horrores que estamos contando de nuestro protagonista de hoy ¿puede ser un atenuante este asunto que estamos hablando de la endogamia? no en el código penal nuestro no lo creo no hemos tenido yo no he tenido por suerte pero no no que va es que no pueda comprender un hecho delictivo y eso a tanto no llega no hay una excepción en tanto en la inteligencia como para que se le sonegara el afuera o no te mande correcto doctor gracias por atenderme gracias y buenas noches venga buenas noches gracias Denis Nielsen fue arrestado como sospechoso por asesinato en el registro de su vivienda los agentes encontraron grasa humana en la cocina y dos cadáveres descuartizados en el baño en el aparador se repartían cráneos y vísceras resecas y dentro de los armarios se almacenaban bolsas negras con trozos de cuerpos de los que emanaba un olor insoportable por todas partes fotografías de Polaroid con imágenes de sus víctimas también en el jardín de la vivienda de la avenida Melrose los investigadores encontraron abundante ceniza humana inspector Peter Jay encontramos los restos de tres personas en las bolsas que tenía en su habitación había cortado los cuerpos en cinco partes la parte superior y la parte inferior del torso estaban separadas y les había cortado la cabeza José Manuel ¿qué ocurrió con Dennis Nielsen a partir de ese momento? Dennis fue acusado de asesinato y fue enviado a la prisión de Brixton en el sur de Londres a la espera de juicio y ese juicio comenzó el 24 de octubre de 1983 a él lo acusaban de seis asesinatos que eran los únicos que pudieron probarse y lo que se pretendía era cuestionar su estado mental en el momento de los crímenes aunque el fiscal reconocía que existían problemas mentales en la cabeza del acusado mantenía que fue consciente de los asesinatos mientras que la defensa solicitaba un veredicto de homicidio sin premeditación inspector Peter Jane aunque tenía asistencia jurídica hizo lo que quiso y decidió declararse no culpable por asesinato alegando responsabilidad disminuida reconoció todas las muertes pero no admitió haberlos matado con premeditación y elegosía he leído que los detalles tan fuertes que se revelaron en el juicio terminarían pasando factura a los miembros del jurado y tanto una mujer por ejemplo se desmayó hubo también quien se tapó la cara con las manos en todo momento o incluso quien se puso a llorar al conocer los detalles la prensa por su parte prestó bastante atención al asunto de hecho Denny se había convertido en el asesino en serie más prolífico hasta entonces en toda la historia criminológica británica finalmente el 4 de noviembre los miembros del jurado lo declararon culpable de los 6 asesinatos Denny quería matar a toda esa gente en aquel momento me parecía lo más adecuado quiere decir que necesitaba matarlos en algunos casos justo en el momento cumbre sentía que el único motivo de mi existencia era matar a esa persona por eso tenía que hacerlo ¿cuál fue la condena? la condena fue cadena perpetua y fue trasladado a la prisión de Parharx en la isla de Wick aunque después lo enviaron definitivamente a la de Whitefield donde dedicó su tiempo libre a trabajar en un torno en el que fabricaba elementos de acero en esta cárcel para evitar problemas con otros presos tienen la actualidad una celda para el solo en la que suele leer o escuchar la radio el escritor Brian Master decidió escribir un ensayo sobre los crímenes de Dennis Nielsen y contó con el permiso y la colaboración del asesino al que vistió en prisión en varias ocasiones en su libro titulado Asesinando por compañía cuenta lo siguiente me dijo que disfrutaba matando le respondí que eso era obvio pero que yo quería saber por qué disfrutaba él únicamente contestó tendrás que averiguarlo José Manuel Frías gracias y cuidado con las copas y los amigos tendré cuidado gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona